¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de Live Sessions. Hoy, invitado Oscar Ramírez. ¿Cómo estamos Oscarín? Muy bien Dani, muchas gracias por el espacio y pues todo bien. Y entonces disculpen que vamos a tener que hacer la entrevista en un solo micro porque el otro dio las gracias. Pero ya estamos hoy Oscarín. Hace mucho que no te veía, estuviste en mi boda, te agradezco de antemano. Bueno, ahora sí que es uno de los DJs que aunque muchos no los conozcan, él ya tiene una carrera ya de dos generaciones. Bueno, la tuya y la de tu papá. Sí, pues bueno, empecé primero con mi papá. Ahí fue donde aprendí y pues bueno, desde ahí es donde le estamos dando. Empezaste. ¿Cómo fue? ¿Qué es lo que más recuerdas que te acercaste a las tornamesas? ¿Cómo fue? Pues bueno, desde chico, mi papá al lado de la casa tenía como un taller, que así se llamaba el taller, y ahí tenía conectado todo su equipo y todo ese rollo. Entonces pues uno de niño pues iba y se metía y ahí agarraba sus discos, se los rayaba y todo eso. Pero bueno, ahí fue como el primer acercamiento que tenía entre semana, ¿no? Sin salir a fiestas ni nada, pero ese fue el primer acercamiento. ¿Cuántos años más o menos tenías por ahí? No, súper chiquito. Yo creo que, o sea, yo era el niño que chillaba en la puerta porque su papá ya se iba a trabajar a las fiestas y pues no me llevaba, ¿no? Pero pues yo creo que tenía siete, ocho años por ahí, es como ya me acercaba a picarle y todo ese rollo. Más o menos, ¿qué canciones te influyeron que hoy en día son las que más te marcan o que más te acuerdas? Cuando las pones, cada vez que las pones, ¿sientes esa máquina del tiempo? Pues principalmente lo que era como el underground, construction, así como de ese estilo, era lo que a mí me marcó un poquito más, ¿no? O sea, la canción de Bailamos y todo eso, o sea, la escucho tantito y es como luego, luego me remonta a esos tiempos. Oye, y ahora, bueno, ahora andas en DJs de bodas, en eventos de bodas, de empresariales, todo este rollo. ¿Cómo fue también pasarte de, bueno, que anduviste en clubs, bueno, en lugares, en bares y así, y ahora andas en otro mood? Que ahora también es lo que he visto, que muchos están como agarrando esa moda, ¿no? Como que están volviéndose moda, que muchos de los DJs que andaban, pues tocando en dos, tres antros, pues ya llegaron las wedding planners y les dijeron, oye tú, ¿qué onda? Hállate para acá, ¿no? Y se los empiezan a, los convierten a DJs de bodas. ¿Cómo, platícame más o menos, qué lugares has estado en bares tocando? Estuviste muchos años en Seven y ahora, ¿en dónde estás? Pues sí, empecé, así como en Antro, fue Seven Sins, ahí fue, duré como unos diez años más o menos. Y, pero bueno, antes de entrar ahí, ya me empecé a dedicar a los sociales. Primero, pues bueno, entré como staff, con el buen Robert, ahí con el Dani, también ahí andaba de staff y todo este rollo. Entonces, pues pidiendo la oportunidad, ¿no? Poco a poco se dio y fue como me daban chance de tocar un poquito en los eventos sociales. No que fueran tan rasposos, pero pues ya un poquito de mayor nivel. Y ahí empecé a tocar un poquito. Después, pues llegó la oportunidad de tocar en Seven por el tema de echar la fiesta y todo eso. Y pues ahí duré un tiempo. Tuve que salir de ahí y remonté otra vez nuevamente los sociales y poco a poco me fui conectando y pues llegué a las bodas. Sí, sí, sí. Ahora sí que esos tiempos ya de 2008, 2010, cuando nos acompañabas en B-Sound, también estuvo con nosotros. Y pues ahora en día trabajas tú con controladoras, ¿cuál es la que manejas tú? Ahorita estoy manejando la FLX10, creo que sí, ¿no? Y es la que manejo ahorita. Entonces, pues esa es muy completa y ha salido muy, muy bien. Y ahora que pasas ya ahorita a estas máquinas, bueno, a estos, a esos, este, los Players 3000. Hay DJs, y también sabes manejar tornamesas, hay DJs que comentan o preguntan, que, bueno, que dicen que es muy difícil pasar de un controlador a unos Players, o de unos Players a unas tornamesas. Entonces, ¿tú cómo, tú qué les recomendarías a estos chavos que piensan eso? Pues antes de pensar en que se te va a complicar, pues tienes que tener la base esencial, pues que es saber mezclar, ¿no? Saber empatar y nada más necesitas lo básico, el cue y el play y con eso, con que lo sepas hacer bien en tu controlador pequeñito, lo que tú quieras, puedes llegar a tocar en una cabina de este tamaño con lo básico. Pero sí necesitas, pues primero saber empatar y con eso ya se te abren muchas puertas. Lo importante es también tener tu música organizada, ¿no? También desde tus playlists de Rekordbox o Cerato, Tractor o Virtual, este, teniendo bien organizada tu música, pues ya cuando te pasas a cualquier máquina de estas o controladoras o hasta tornamesas con DBS, Entonces, pues ya es más fácil, ¿no? Así que no es complicado, pues no, 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 no hay, como dice Óscar, no hay que tenerle el miedo, ¿no? Hay que quitarse ese tabú. Sí, o sea, ya teniendo lo básico, los reproductores son muy amables, entonces con eso ya estás del otro lado. Oye, tus redes sociales, dices que no manejas mucho el TikTok y todo este rollo, pero ¿qué redes sociales pueden verte, ver tu trabajo y todo esto? Ocupo Instagram y en Instagram estoy como oscar.ramírez.dj. Ahí estamos. Bien, entonces, amigo, entonces, bueno, pues recuerden, la cabina está patrocinada por Visa, un audio, video, iluminación, todo lo que necesiten para sus eventos. Vamos a escuchar a Óscar ahorita en su set, aquí les dejo el link para que de ahí le piquen y pase al set. Más o menos, ¿qué calculas tú? Bueno, ¿qué es lo que tienes preparado? ¿Preparas tu set o ya lo, o lo, como vaya fluyendo la, 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 la música? Fíjate que, como dices, realmente, pues ahorita me dedico a bodas, entonces, pues pongo de todo, ¿no? En las bodas. Pero este set que realmente sí, junté las canciones y ahí estuve preparando, es este, un set de Tech House. Entonces, realmente, mi idea del set es para que lo puedan poner cuando estén trabajando o tengan que hacer algo por ahí, pues, bueno, un set agradable. Algo que les quería comentar igual en las redes de Dani Virtual Zone o en mi Instagram, este, ahí, de todo el set, si les gustó, les puedo pasar un archivo donde vengan todas las canciones completas y, pues, bueno, ya, ahí las van a tener también. Ah, venga, perfecto. Vamos a escuchar a Oscarín, a Oscar Ramírez, a prenderle aquí a la pestaña y, pues, a darle, a subirle el volumen. Muchas gracias, Oscar. Cuídate, estamos en contacto. Vamos.